Sí, la verdad es que el equipo, desde que empezó esto de la pandemia, el equipo nunca dejó de trabajar y adaptarnos a las situaciones que se nos han presentado y como dices, va un mes de entrenamientos y ahora con estos partidos yo creo que el equipo va a llegar en muy buena forma y creo que también un poco ha ventajado a los demás rivales porque también, como dices, no creo que ningún equipo haya trabajado como nosotros durante todo este tiempo. Y pues ganarle a Atlas siempre va a dar satisfacción, pero yo creo que las formas dan aún más satisfacción y creo que el sábado hicimos un gran partido, sobre todo vi un equipo muy ordenado, tanto el primer tiempo como el segundo, un orden que se vio reflejado en el marcador, en el cero atrás y bueno, aprovechamos las oportunidades que tuvimos, los compañeros del primer tiempo supieron darnos ventaja a los del segundo y la mantuvimos perfectamente. Y bueno, estos dos partidos que vienen también van a ser difíciles, como dices Tigre es un equipo complicado y Mazatlán que es nuevo y quiere mostrar a todo el país de lo que está hecho, pero pues nosotros tenemos claro lo que queremos y vamos a salir a ganar esos dos partidos. La verdad estoy muy contento, muy agradecido con Dios, con la directiva y con el cuerpo técnico que me dan la confianza una vez más este torneo. Muy ilusionado de hacer las cosas bien, de ayudar a mis compañeros, siempre pensando en el bien del equipo. Obviamente que me gustaría aportar lo mejor dentro de mí, pero si me toca estar afuera, apoyar también al compañero que está dentro. Y como dices, con disciplina, trabajando todos los días para aprovechar los minutos que tenga y sobre todo aprovechar esos minutos ayudando al equipo. Sí, yo creo que la competencia interna siempre va a ser muy importante y va a ser de beneficio siempre para el equipo. Como dices, hay una competencia interna bastante fuerte, hay grandes jugadores, entonces yo creo que eso beneficia al equipo, hace que todos estén en su máximo nivel. Y si juntamos todo ese talento colectivo, las cosas que vienen para Chivas van a ser muy importantes. Sí, obviamente que uno está acostumbrado a una posición, pero el fútbol es muy versátil hoy en día y tienes que estar preparado para jugar en cualquier posición que te ocupe el técnico. Él, al final de cuentas, siempre va a ver lo mejor para el equipo y si te está poniendo en una posición es porque él cree que es lo mejor. Y obviamente que yo he encantado de jugar hasta de portero. Estar dentro de la cancha es algo inigualable y sea de portero, sea de delantero, cualquier posición es un orgullo estar dentro de la cancha con Chivas. Está para ser campeón Chivas y bueno, eso es lo que tenemos nosotros en mente desde el torneo pasado que quedó cancelado, desde que empezamos la pretemporada en Cancún. ¿Te acuerdas? El objetivo siempre ha sido ser campeón y bueno, empezamos ahora un nuevo torneo, pero el objetivo es el mismo. Durante todo este tiempo no creo que haya algún equipo que haya trabajado mejor que nosotros y creo que estamos preparados primero que nada para calificar y ya dentro de la liguilla buscar el campeonato. Gracias.